Yo, como senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, repudio totalmente este tipo de manifestaciones y pido al Estado peruano, a las instituciones democráticas, a las organizaciones populares, sientan un precedente y se sancione este tipo de discriminación contra la identidad latinoamericana. En realidad es una apreciación totalmente degradante a nuestra identidad. Nosotros sabemos muy bien, en Latinoamérica venimos de una identidad indígena originaria campesina, la cual hemos superado, hemos ido superando al pasar del tiempo, y no podemos entender que exista todavía en el siglo XXI personas que puedan tener ese tipo de pensamientos totalmente discriminatorios, racistas, y todavía que estén en espacios como el Congreso peruano. O sea, es totalmente indignante, nos ha lastimado mucho las declaraciones de la congresista Marta Chávez. Nosotros estamos discriminando a nuestra identidad, ¿no?, de los pueblos indígenas originarios campesinos, y a nuestra identidad latinoamericana. La discriminación es hacia Bolivia, pero también a todos los pueblos que conforman la vía Iala. Nosotros estamos elaborando una carta para que se pueda leer en el Congreso peruano, haciendo conocer nuestra indignación sobre las declaraciones de la congresista Marta Chávez, para que también desde el Congreso peruano se pueda tomar las acciones correspondientes para sancionar este tipo de acciones totalmente racistas y discriminatorias. Realmente no se puede entender que haya una persona con tanto odio y discriminación hacia nuestra identidad cultural, hacia nuestra identidad latinoamericana. Es realmente muy preocupante. Ella ha cometido un delito penal. En nuestro país tiene cinco años de cárcel. Esa actitud que ha tenido la congresista Marta Chávez, aquí podría entrar cinco años a la cárcel. En el Perú no conozco su legislación, pero me imagino también que tiene su sanción. Entonces, se tiene que sentar un precedente, se tiene que sancionar de acuerdo a la normativa del Perú. No se puede quedar en la impunidad un hecho tan discriminatorio y racista contra la identidad. ¡Suscríbete al canal!